hola a todos hoy vamos a anunciar el ganador de las comidas Mountain House ya hace un mes pusimos un vídeo de los 201 vídeos que hemos subido a Ticopam celebrando y dando este giveaway de estas comidas y el ganador es Juan Rodríguez Juan Rodríguez vamos a estar contactándote por instagram para hacerte llegar las comidas felicidades por cierto Juan nos escribió en el canal en uno de los vídeos dice hola vi el vídeo de giveaway y quiero participar lo que me gusta de Ticopam es que compartimos el amor por acampar y puedo conocer zonas seguras para acampar saludos saludos Juan gracias por habernos escrito y haber participado realmente eso es lo que nos gusta hacer compartir lugares donde ir a visitar acampar y que ustedes se den pues ideas de nuestros lindos países en Costa Rica y compartan con nosotros en familia y también queríamos hacer otra cosa que es leer algunos de los mensajes y comentarios que nos ponen en los vídeos de celebrando también esos 200 vídeos y aquí los tengo algunos impresos y queríamos verlos en un orden particular algunas personas nos escriben para que los saludemos entonces algunos de esos mensajes están aquí como Arlet Eliseta Hernández dice primera me saludan hola te saludamos Arlet Bernardo Garro escribió también hace un poco dice hola me gustan mucho sus vídeos sobre todo cuando muestra y explica los accesorios y equipos de distintas marcas que usted usa sigue así espero verlos en más lugares como son muchas cataratas en las zonas debajo del torre de hecho ya fuimos a una vez una pregunta donde compra la comida mountain house esa es una pregunta que tratamos de contestar el vídeo pasado precisamente que en Costa Rica hay varias tiendas de aventuras que venden estas comidas se las recomiendo realmente Lucía Romero nos había escrito mil suscriptores bueno eso pasa en un tiempo muy lindo sus vídeos Ticofam salud 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 Lucía muchas gracias por haber escrito y el apoyo que nos diste también a Lorix Costa Rica nos escribió me gustan mucho estos vídeos se nota que el montañismo es una actividad que disfruta mucho de hacer en familia este fue en el vídeo de la la laguna de barba que pusimos donde dice que es la laguna de mi favorita la viste del lugar de estadios más cómodo lastimosamente dice la laguna Copey se vio muy afectada con las tormentas de hace un par de años fui el año pasado llegué a ambas lagunas y Copey estaba casi destruida por lo visto si igual muy buen día felicidades y saludos saludos a vamos a ver dice a Iorix perdón que si no tú no soy el nombre pero efectivamente fuimos a Copey hace unos años y estaba esa laguna y el camino estaba un poco difícil de acceder pero la verdad es que la aventura estuvo excelente Jorge Flores nos había escrito que bueno que esté subiendo contenido dale sin miedo para mí ha valido totalmente la pena seguro que para ti igual éxito en tu canal muchas gracias Jorge por tus palabras de motivación y te agradecemos mucho y bueno ojalá que sigamos haciendo vídeos y subiéndolos ojalá más constante Jeff Arias nos escribió me gusta sus vídeos y quiero que suba más eso ojalá vamos a seguir haciéndolo gracias por apoyar Jeff José Vélez nos escribió hace unos años esto es de uno de los vídeos de sorpresas de Disney que le dio muchas gracias a la cara del chico dice que valió un millón recuerdo la alegría y emoción cuando llegué a mi hijo de 8 años de sorpresa Disney en 1988 ya tiene 37 años y siempre me dice que ese fue el mejor viaje de sorpresa de su vida el cual atesorará en sus recuerdos siempre estoy seguro que ellos también atesoraron en ese momento no hay nada como ver a un hijo o hija feliz a los totalmente de acuerdo José la verdad esas sorpresas las atesoramos las pusimos a encarar porque nos parecen bonito compartirlas pero realmente es un tema muy familiar de verdad de nosotros donde hemos podido hacer esos recuerdos para ellos ojalá que cuando tengan también 37 años y vean esos vídeos puedan acordarse de esas sorpresas y y nunca olviden esa ese amor que muestra uno como papá dándoles esas sorpresas pequeñas o grandes y la verdad es que gracias por el apoyo sineli 84 que nos escribe mucho gracias sineli nos está diciendo hace unos meses con el tema de la pandemia que estábamos pues poco cerrados dice confía en dios todo pasa saludos desde la hermosa ciudad de las flores que es muchas gracias sineli sus comentarios de siempre nos motivan mucho pablo andrés quiroz hace unos años nos habían dicho muy buenos vídeos gracias por este apoyo abraham rodríguez hace un poco también subimos unos vídeos de los 10 canales que vemos en ticopam motivados por este mensaje que nos dio abraham rodríguez el explorador repertel que nos dice me gusta mucho los reportes que hacen en sus aventuras por costa rica perdón les comparto un trabajo que hice hace unos días y donde los mencioné y reconocí la excelente producción que realizan saludos otra vez habrán gracias por tu apoyo y por seguir adelante en tus proyectos también y poder apoyarnos en ticopam victoria del valle nos ha dicho son muy buenos los vídeos pero no muy pocas personas los conocen y la mayoría de los seguidores son ticos en el disco supongo que está hablando de parque diversiones casi se les descarga la cámara pero son muy buenos se deberían ganar vamos a ver cuánto dice un millón de subs soy de costa rica y soy sub muchas gracias victoria por tu apoyo verdad ese mensaje nos encantó de hecho lo pusimos en uno de los posts de facebook agradeciendo eso de esa motivación verdad y ojalá que más personas puedan conocer de ticopam tío chac nos había dicho que buena opción me encanta su canal gracias fío hasta ahora estamos contestando en el subtelido pero normalmente contestamos los comentarios como nos lo mandan el papu 0202 dice quiero que me saluden en el siguiente vídeo hola ya te estamos saludando bendiciones el papu ahora que puedas ver este vídeo y pon otra vez un saludo ahí en los comentarios y el último mensaje que quería leerles es este y ponga mucha atención dice si estás en los ángeles te despertaste esta mañana con un sonido raro y tranquilo de una lluvia constante si eres como yo tal vez miraste el pronóstico de la semana y descubriste que se supone que lloverá durante tres días seguidos no sin interrupciones de la luz del sol e indulgencias de la penumbria húmeda pero si caerá como perros y gatos excelente estamos atrapados en estas malditas cuarentenas por el covid y ahora ni siquiera podemos tener el sol en cali por favor pero ahora que ha dejado llover y la tormenta que hoy se ha despejado te insta a que salgas y respires profundamente observa lo fresco que está en el aire en este momento después de que nuestros cielos hayan tenido un descanso de tres semanas de la habitual aluvión del humor de los carros del bumper contra el bumper de los viajeros de los ángeles y ahora la lluvia de hoy le ha dado a la ciudad de los ángeles una lluvia larga y muy necesaria debemos aprovechar cada momento que podamos para disfrutar de la simplicidad de la creación de dios ya sea cielo y sol despejados o nublado por oscuridad y oye si el aire está despejado en este momento y llueve mañana incluso podría sacar frascos y cubos y recoger la lluvia tira eso en el filtro de agua y tienes un agua más alcalina que cualquier otra agua embotellada esto lo escribió Chadwick Boseman se lo mandó en un tweet a un amigo de él a un actor y como se acuerdan Boseman es Black Panther que falleció hace unos días y este mensaje nos de verdad nos tocó en un momento muy especial estando ahí encerrados y escuchando la lluvia vimos este mensaje y nos motivó mucho que hay que tener pues esperanza ver las cosas con los ojos de esperanza y motivados y ver las cosas bien con positivismo y haciendo mucho caso a lo que dice aquí que podemos disfrutar de la simplicidad de la creación de dios muchas gracias por seguir a TicoFan, yo soy Alan, bendiciones, Wakanda forever hasta luego, siguiente video, espero que nos sigan y sigan apoyando a TicoFan, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!